La Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara, con apoyo de estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, creó una nueva herramienta para evaluar el riesgo que tiene cada persona al contraer el virus SARS-CoV-2. Así lo explicó el rector del CUCS, Francisco Muñoz Valle. Finalmente nos va a permitir saber, de acuerdo a nuestras características, cuál es el riesgo que tenemos. ¿Qué es directamente esta calculadora? Directamente es un estimador de riesgo que permite calcular la probabilidad que yo tengo de ser hospitalizado, la probabilidad de ser intubado y también la cantidad de muertes que se han tenido en una persona con sus características propias y que ahorita lo explicará mejor Alan. Además, esta calculadora considera las características de cada individuo como son el sexo, la edad, la altura, el peso y también padecimientos como son diabetes, hipertensión, tabaquismo, asma y si tienen alguna inmunosupresión, si tienen insuficiencia renal crónica o también enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De tal manera que de esta manera nosotros podemos saber cuál es el riesgo que finalmente podemos tener si nos infectamos por COVID. Oscar Alan González Sánchez, estudiante de Ingeniería en Comunicaciones Electrónica del CUSEI, explicó que con esta herramienta, Mi Riesgo COVID, hay dos maneras de calcular, ya sea a través de la página web o en Telegram. Solo es necesario tener instalada la aplicación de Telegram, buscar en el buscador de la app arroba mi riesgo COVID bot y seleccionar el primer chat. Una vez ingresa al chat se podrá observar una breve descripción de lo que hace el bot y el horario de servicio. Para comenzar a interactuar, basta dar clic en Iniciar. Tras esto, se mostrará un mensaje con las herramientas con las que cuenta el bot, siendo la primera de ellas un estimador llamado Mi Riesgo COVID. Este estimador, tras una serie de preguntas, realizará un filtraje en los más de 140 millones de datos que conforman actualmente la base de datos federal de COVID-19, proporcionada por la Secretaría de Salud. A partir de los datos que cumplan el perfil clínico que se solicita, se realizará una serie de cálculos que permite entregar al usuario una imagen con las estimaciones específicas para su perfil. En Internet se necesita entrar a www.udg.mxmiriesgocovid y llenar el formulario. Los cálculos pueden arrojar cuatro niveles de riesgo, bajo, alto, crítico o poco común. Para Señal Informativa, Julio Ríos.